Hola a todos, bienvenidas de nuevo a mi salón y hoy os voy a hablar de la pedicura SPA. Comenzamos en primer lugar con las sales de baño para el pediluvio. Estas sales de aquí son sales del mar muerto. Las sales del mar muerto actúan como antiinflamatorio, aparte tienen aceite de eucalipto y aceite de árbol de té. Quiero abríoslo para que lo veáis, para que veáis la diferencia entre las sales minerales normales y este tipo de sales del mar muerto. Son súper concentradas. Aparte quería comentaros que las sales del mar muerto en comparación con las otras en general son mucho mejor porque contienen mayor propiedades al llevar mayor concentración de minerales. Con lo cual los beneficios son mucho más, se notan mucho más. Y es un tratamiento de lujo, es buenísimo. Una vez terminamos con el baño y hemos relajado un poquito los pies, pasamos al exfoliante, que es este de aquí. Que también contiene sales del mar muerto y cristales de cuarzo y aceite de girasol. Os lo voy a abrir también para que lo veáis. ¿Veis? Bastante concentradito también. Os lo cierro para aquí. Y bueno, hacemos un masaje muy relajante con este exfoliante y una vez acabamos de hacer el masaje hasta la rodilla, ya procedemos otra vez, como la manicura es para el tratado de cutículas, limado de uñas, etc. Como ya os comenté en el otro vídeo, cada tratado de cutículas, cómo son y los productos, pues no lo voy a volver a repetir. Entonces simplemente que sepáis que este es para las cutículas engrosadas y muy adheridas. Y este quito me encanta para cutículas más suaves, para que lo recordéis. Simplemente eso. Como eso ya lo sabéis. Una vez acabamos con todo esto, pasaríamos ya al tratamiento de callos. Utilizaríamos este producto de aquí y empaparíamos unos algodoncitos y lo pondríamos en las zonas más problemáticas del pie. Mayores duricias, mayores callos, etc. Lo dejamos actuar unos minutos y una vez pasen esos minutos, aclaramos con agua y entonces ya estaría la zona preparada para tratar los callos en profundidad. Utilizaríamos el cortacallos, acordaos que es la cuchilla para cada clienta, ya lo sabéis. Y una vez utilizamos esto y dejamos la zona ya bastante bien, ya puliríamos con el torno, cada cabeza tiene para cada clienta también. Y puliríamos y dejaremos el pie y la planta el pie fino y como nuevo, o sea, perfecto. Dejaría el pie increíblemente bien. Una vez hemos acabado con el tratamiento de callos y hemos dejado el pie súper bien, pasaríamos a un masaje relajante con esta crema de aquí que ya conocéis, que os comenté que hacía el masaje de manos. Con esta cremita. Y también sirve para los pies porque el aroma es muy agradable y aparte la crema es muy nutritiva. Entonces se puede elegir esta crema o la de la crema de almendras dulces de la manicura spa, eso a gusto de la clienta. Se hace un masaje hasta la rodilla, muy muy relajante. Y una vez hemos acabado el masaje, se pasa a la mascarilla. Esta mascarilla de aquí contiene arcillas marinas hidratantes, aceite de clorofila y mentol. Además también tiene barro mineral acondicionador y calmantes elementos botánicos. La textura es una pasada, veis lo espesa y concentradísima que es la mascarilla y aparte me encantaría que lo olíais porque os recordaría como a los chicles estos de menta. Deja los pies súper frescos y ligeros. Y una vez acabamos con esto dejamos actuar 5 minutos. Se envuelve con el efecto sauna como os comenté, se envuelve con film y 5 minutos. La clienta se relaja, dejamos que penetren bien los principios activos y ya aclararíamos con agua calentita, lo aclararíamos todo suavemente, masajeando. Y una vez se aclara y se seca bien los pies y las piernas, para finalizar pasaríamos a esta crema de aquí que es espectacular. Que contiene extracto de pepino y aparte lleva un complejo hidratante porque contiene alantoína, pantenol, urea y manzanilla que descongestiona. Os lo voy a abrir, además cuente mucho esta cremita porque es súper concentrada y con un poquito de nada se extiende súper bien. Deja los pies muy frescos y encima esta crema quiero decir que también es muy apropiada para el tratamiento del callo. Después de haberlos tratado, esto afina mucho más el pie y actúa en profundidad aparte de yo lo que ya os haya hecho. Así es que, pues digamos que aquí acabaría el tratamiento. Si la clienta quisiera esmaltarse las uñas, este sería el momento. Y si no, pues aquí acabaríamos. Así que eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!